Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a un unboxing con Iván Colón, el Giga, si no lo he hecho todavía, sigue mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast, oye, me pueden seguir en todas esas redes, recuerden que voy a estar haciendo mucho contenido ahora las próximas semanas, Game of the Year, Serie del Año, Película del Año, todas esas cosas, además de estar en vivo, obviamente, depende cuando estés viendo este video, durante los Game Awards voy a estar haciendo la full transmisión en Live Reaction, así que todo el mundo pendiente, también, obviamente, quiero darle gracias a mis auspiciadores, por supuesto, mis partners siempre, la gente de Monster Energy, que siempre me están apoyando en todo mi contenido, también quiero darle gracias a la gente de Banditech, que crearon mi PC, la God Ripper, y muchas gracias también a la gente de Samsung y Digital Appliance, que crearon, bueno, que me dieron mis monitores, básicamente, el Odyssey G9 y también el Samsung M7 Smart Monitor, bien, después de buscar estos monitores, ahora hay mito en la vanidad balbosa, en el EBC, allí tienen enceres, televisores, de todo un poco, aire acondicionado, bien, de todo lo que tú quieras, de los productos Samsung en Puerto Rico, ellos son distribuidores, así que los pueden conseguir ahí directamente, el servicio brutal, la garantía brutal, 787-332-0972. Mi gente, hace mucho tiempo me llegó esto y no he tenido el break realmente de hacer el unboxing, estuve esa semana en Orlando, finalmente pude hacer el unboxing y ahora voy a estar enseñando qué es lo que trae y qué me ha parecido el Jornar Edition de God of War Ragnarok, que lo planeé desde que lo anunciaron, obviamente yo reseñé el título, enviaron mi copia digital, así que esto es lo que viene en el Collector's Edition, así que, veamos. ¡Gracias! 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 Station 5, también tiene una réplica de Mjolnir de 16 pulgadas, que la voy a estar comparando con el que me dieron también mis fanas de 3D Armory Designs, tiene un como vieron, tiene un disco en vinil del soundtrack de Bear McCready del juego tiene unos pins del lobo, el wolf y el halcón no voy a decir muchísimo, también tiene un mapa de tela de Yggdrasil, que es el árbol principal de la vida básicamente todos los diferentes realms tiene una sortija, el Dubner Ring, tiene un steelbook case, no trae el juego pero si tiene el case que se ve brutal, solo me estoy deseando rapidito, también tiene el Knowledge Keepers Shrine que es la caja donde viene todo el contenido y tiene también contenido digital el Darkdale Armor, el Darkdale Attire Cosmetic, el Darkdale Axe Grip tiene también Kratos Risen Snow Armor y también tiene Atreus Risen Snow Tunic y finalmente también tiene el Dark Horse Digital Art Book y por supuesto también tiene el Official Digital Soundtrack un set de avatars para PlayStation 4 y PlayStation 5 y un theme de PlayStation 4 así que es el Jordan Art Edition de las cosas que más me gustaron sinceramente, el mapa está brutal pero obviamente lo principal por lo que mucha gente lo está comprando es por esto Mjolnir este es el Mjolnir oficial que viene en el en el en el Collectors me gusta mucho porque se siente esto como si fuera cuero todo esto amarres para el handle esto no lo había visto tiene que tener una gomita fiesta no se quiten ok y en los detalles están brutales y pesa mucho o sea es bien sólido es súper sólido no es para darle un cantazo a nadie pero obviamente es sólido y este es el que me hizo la gente de 3D Armor y Design que es un poquito más cerca del tamaño real está brutal increíblemente pesa menos que este pero como puedes ver en cuanto a los detalles no hay tanta diferencia está bien brutal y este es mucho más grande pero si está nítido me gustó o sea es lo que van a comprar o lo que han comprado el Jornar Edition yo creo que van a estar contentos la otra cosa que me gustó mucho el Dupneur Dream la sortija es una sortija metal yo no uso prendas realmente nunca uso sortijas ni nada pero está cool para algún cosplay o algo está nítida so si la ven ahí el Steelbook también me gustó yo a mí usualmente yo casi no compro ya yo no compro juegos físicos pero me gustó mucho el Steelbook está bien bonito me gusta tener ahí el arte con los dos personajes y los pins que es algo que no me encanta usualmente también me gusta mucho la calidad o sea como pueden ver ahí el halcón el falcón el wolf y el bear las tres cosas ahí vienen un cartoncito ahí pero me las hacen super cool me gusta como se ven y el mapa de Aedraxil está brutal del árbol así que eso está super nítido eso es no olvides hacer los códigos por supuesto eso es el Jotner Edition bueno este es el Jotner Edition de God of War Ragnarok si no has jugado todavía este es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida en el gaming así que se los recomiendo 100% está brutal está hermoso el juego de la mejor experiencia sinceramente que yo he tenido en todo el tiempo que llevo jugando desde pequeño así que miente este es el unboxing del Jotner Edition de God of War Ragnarok así que si no lo has hecho todavía sígueme en las redes sociales el Giga947 y como les digo siempre Corillo muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y seguimos jugando gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes